Música En USME, la administración local articula junto a las entidades distritales procesos bajo las políticas de gestión social integral. Estamos convencidos que si formamos a nuestros niños, si orientamos a nuestros jóvenes, vamos a transformar las realidades sociales que se tienen o que se viven en nuestras comunidades. La localidad Quinta de Bogotá hace diferencia en la educación que se imparte en la primera infancia. Nace la idea de jardines indígenas en el distrito, desde los encuentros ciudadanos, la necesidad de los niños de la primera infancia, la atención integral, pero también pensando en la diferencia de culturas y en el fortalecer de las comunidades indígenas en el distrito. Este es un jardín que hace parte de los 44 jardines infantiles que operan en la localidad de USME. Tenemos en este momento cuatro componentes, que es el de danza, música, también tenemos métodos de crianza, bijao, arte propio y también agricultura propia. Todo esto es básico tanto para la comunidad como para otras comunidades, porque se fortalecen valores que deben existir en la sociedad. En este momento en USME participan los niños de la etnia Inga y los Zambica Pijá. Además, vienen niños a quienes se les proporciona la ruta, vienen de Kennedy, de la localidad de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe. El personal que suministra la Secretaría de Integración Social es indígena. La educación inicial, cumpliendo los estándares de calidad que exige la normatividad vigente, respeta la ancestralidad, la gastronomía, el arte y la música indígena.